En este vídeo os voy a enseñar cuáles van a poder reclamar las nuevas recompensas totalmente gratis para todo el mundo que tenga el Prime Gaming y son recompensas que las vais a poder usar tanto para Warzone 3 como para Modern Warfare 3. Pero antes de empezar con el vídeo dirigente, os presento el sponsor de este vídeo que es U4GM. U4GM es una página web que ofrece servicios de Call of Duty, donde sus principales servicios son los siguientes. Ofrece servicios de Bot Lobbies para que farméis vuestros niveles y vuestros camuflajes. Luego también ofrecen God Points mucho más baratos que en el mismo juego. Y ya por último gente, también ofrecen servicios para que consigáis códigos promocionales mucho más baratos, donde con estos códigos promocionales obtendréis skins y recompensas totalmente exclusivas para el juego. Así que si estáis interesados en esto gente, aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado os dejad el link directo a su página web en el que si utilizáis el código DWD obtendréis un 5% de descuento en todas vuestras compras. Ahora sí, no me rollo más y vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, desde el día de ayer Activision ya está regalando el nuevo paquete de recompensas totalmente gratis para todo el mundo y son recompensas que sinceramente merecen mucho la pena y son las mejores recompensas que están regalando totalmente gratis. Y bueno gente, las recompensas que obtendremos por este paquete son las siguientes. De primeras gente, obtendremos esta skin de Operador Hoods que sinceramente es una skin bastante simple pero que es una skin que está bastante chula. Después gente, obtendremos esta skin de arma para la ISO 45 SMG que sinceramente está bastante bien. Después gente, obtendremos esta skin de vehículo que es bastante básica. Después obtendremos este emblema para nuestro perfil de Call of Duty. Después obtendremos este amuleto para cualquier arma. Y ya por último gente, obtendremos esta tarjeta de visita. Y para poder reclamar gente estas recompensas, por lo que hay que hacer es simplemente acceder a la web que os dejaré aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y accediendo aquí a la web de Prime Gaming, por lo que tenemos que hacer ahora mismo es simplemente iniciar sesión con nuestra cuenta de Prime Gaming o de Amazon Prime, lo que tengamos. Y una vez que hemos iniciado sesión con nuestra cuenta de Amazon Prime, pues ahora lo que hay que hacer es simplemente dirigirnos aquí abajo de la web, donde nos sale aquí una opción donde pone vincular cuenta de Activision. Le damos. Y ahora lo que hay que hacer es simplemente iniciar sesión con nuestra cuenta de Activision. Y de esta forma ya hemos vinculado nuestra cuenta de Activision con Amazon Prime, por si no lo teníamos vinculado. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente darle aquí a la opción donde pone obten contenido de juego. Cuando le hayamos ya dado a esa opción, pues ahora lo que hay que hacer es simplemente acceder a Warzone o a Modern Warfare 3. Y ahí ya tendremos nuestras skins y recompensas que hemos obtenido ahora mismo. Así cual chavales, este es el video de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo video. Adiós, chao.